Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, en este vídeo vamos a tocar la canción de Camelo Sexto, que se llama Jamás, es una canción muy linda, muy romántica, tiene una introducción muy astral, muy etérea, muy bonita y tiene unos versos que son bien sencillos, pero el coro es un poquito complicado, verás que habrán notado que tengo el capo en el primer trasto porque la nota original de Camelo Sexto es un Fa, entonces para que se haga más fácil para nosotros tocar la canción, le puse el capo y lo vamos a hacer como Mi, de esa forma se nos hará más fácil hacer los acordes, la nota original es en Fa, pero yo le pongo el capo en el primer trasto y lo voy a hacer en Mi, acá. Ok, quiero que escuches la introducción y los primeros dos versos para que notes que la introducción y los versos, el primer verso no tienen ritmo. El ritmo comienza en el segundo verso pero es un ritmo muy difícil para imitarlo en guitarra. Quiero que escuches para que notes, como te repito, la introducción. Mira, comienza con Mi mayor, pasa a La mayor, Mi mayor, La mayor, Mi mayor, o sea que es bastante sencilla la introducción. Bueno, antes que ponga eso tengo que darte un anuncio, se me había olvidado y antes de que se me olvide otra vez, tengo que decirte que esta es la última canción en guitarra que yo pongo en este canal. Esta es la última canción, ya no voy a poner canciones en guitarra acá en este canal porque he creado un nuevo canal donde voy a poner exclusivamente las canciones que yo toco en guitarra. Así es que si, bueno, si tú quieres seguir viendo las canciones que voy a seguir poniendo a partir de ahora, te invito a que llegues a mi nuevo canal, se llama canciones en guitarra y te voy a poner el link, el enlace ahí abajo para que, para que llegues. Yo te invito, ya no voy a poner más canciones acá porque este canal realmente no tenía la intención de convertirse en un canal de música. Este era un canal privado mío donde tengo contenido variado. Nunca pensé que las canciones que yo estaba subiendo otras personas las verían. Yo hice el canal exclusivamente para mí y las canciones originalmente las estaba cantando para mí mismo, para recordarme a mí mismo cómo saco las canciones y que no se me vayan a olvidar. Llegó un tiempo en que yo tocaba más de 500 canciones, las cantaba y las tocaba, pero después ya no toqué guitarra porque dediqué mi tiempo a otras cosas y así se me fueron olvidando las canciones. Ahora quizás solo me acuerdo de unas 50, pero a medida que me voy acordando voy a seguir subiendo canciones y te invito a que llegues y veas cómo toco las canciones. Yo no soy un músico, de hecho ni siquiera sé leer música, simplemente canto y toco guitarra porque me gusta, pero no tengo teoría, soy empírico, aprendí en la calle con amigos y realmente toco guitarra para entretener a mis amigos. No lo hago para ganar concursos de voz o concursos de guitarra, no toco muy bien la guitarra. Como te repito, ni siquiera sé leer música. Algunas notas aquí, por ejemplo, yo no sé ni qué notas son, yo simplemente toco lo que pienso que se va acoplando a la canción. Entonces, si tú vas a mi canal esperando que sea un gran técnico, que tenga mucha técnica y una directuosidad en mi voz o en cómo toco la guitarra, no soy así. Soy un principiante, un amateur que me gusta nada más. Me gusta cantar y tocar en las fiestas con mis amigos. De pronto hay un cumpleaños o nos vamos a la playa, hacemos una fogata, sacamos una guitarra y empezamos a charranguanar, como dicen por ahí alguien, todo macheteado. Pero lo importante es divertirse, lo importante es hacer una fiesta, alegrar y entretener. Ok, esa es prácticamente la intención de lo que yo hago cuando toco guitarra. Bueno, ya habiéndote dado ese anuncio, como te repito, te voy a dejar el link abajo para que si acaso quieres llegar a mi canal y ver las otras canciones que estoy haciendo. Todas las canciones que he puesto en este canal, ya las pasé al nuevo canal. Ok, bueno, ahora como te repito la introducción, lleva solo mi mayor, la mayor, mi mayor, la mayor y termina en mi mayor. Escucha la original para que tengas una idea. Ok, ahí termina la introducción. Ahora viene el primer verso. Como podrás oír, no tiene ritmo. Ahora comienza el ritmo y escúchalo. ¿Cómo vas a hacer este ritmo en guitarra? ¿Cómo vas a hacer este ritmo en guitarra? Claro que el ritmo lo está haciendo la batería y el bajo, pero nosotros no tenemos ni batería ni bajo. Nosotros llevamos la guitarra a la playa, la llevamos a la montaña, donde sea, y no llevamos un bajo, no llevamos una batería. Tenemos que aprender a hacer el ritmo. Entonces yo he diseñado el ritmo a mi manera, a mi estilo y te lo voy a explicar después cómo lo hago. Por ahora quiero que escuches, como te repito, la introducción. Es... Lleva... Algo así va. Y pasa a la mayor. Hace un pequeño toquecito acá, con la nota, con la segunda cuerda, apretada en la... con el tono de la, y lo suelta. Aquí. Y termina en mi, mi mayor. Y ahí comienza el primer verso, que te repito, no tiene ritmo. El ritmo comienza en el segundo verso, y entonces vas a escuchar cómo hago yo el ritmo, a partir del segundo verso, y pasa a lo que es la... el coro. Entonces los versos son bien sencillos. También se lo lleva mi mayor, la mayor, mi mayor. Igual que la introducción. Lo que cambia es el coro, y el coro es un poquito complicado. Al menos yo lo he dividido en tres partes. El coro. Entonces lo vas a escuchar y después te lo explico. Comencemos. Tengo que hacer un poquito de esfuerzo, porque la voz de Camilo es muy bonita, y yo no la logro llegar hasta arriba. Voy a tratar de hacerlo. De hecho, mi voz no sirve, y no puedo imitar casi a nadie, pero... Hago el esfuerzo. Veamos cómo se ve. Que no me falte tu cuerpo jamás, 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 ni el calor de tu forma de amar. Jamás, 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 ni la ternura de tu despertar. Que no me falte jamás, jamás, que tu cariño no sea fugaz. Jamás, 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 jamás. He dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás, mis manos han sentido más piel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás, jamás No dejarás de quererme jamás Con un amor sin cadenas ni edad Que no me falte jamás Jamás, jamás, jamás He dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás, mis manos han sentido más piel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás, tu risa ni tu silencio jamás Jamás, jamás Que no me falten tus besos jamás Y así la canción se va desvaneciendo Hasta que termina Entonces, como verás, el ritmo que hago No es difícil, solo le voy haciendo así Que no me falte tu cuerpo jamás Que no me falte tu cuerpo jamás Oye Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu vida Ni el calor de tu cuerpo jamás Ni la ternura de tu despeta y acarincia mi alma que no me falte jamás ¿te das cuenta como hago el ritmo? pienso que se adapta, yo pienso que si se aplica y no se oye mal, entonces es un ritmo fácil los acordes son fáciles, el coro es el único que es difícil porque, como te repito lleva tres partes, la primera parte mi mayor sol sostenido menor la mayor, mi mayor la mayor sol sostenido séptima y después baja a do menor sostenido y después pasa así, o sea que se oye demasiado complicado, muchos tonos uno, dos, tres cuatro, cinco seis, siete, ocho ocho acordes solo la primera parte del coro imagínate uno, dos, tres cuatro, cinco, seis siete y ocho mira, esta es la primera parte mira las ocho posiciones jamás jamás he dejado de ser tuyo lo digo con orgullo tuyo nada más se repite jamás 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 mis manos han sentido más piel que tu piel porque hasta en sueños he sido fiel mira, hasta ahí termina la primera parte del coro ahora viene la segunda parte que es bien fácil facilita solo lleva mi mayor la mayor mi mayor la mayor es todo lo que lleva mira donde vamos no dejaré de quererte jamás jamás no dejarás de quererme jamás jamás con un amor sin cadenas ni edad hasta aquí termina ahora viene la tercera parte del coro que lleva uno dos tres cuatro y cinco son cinco posiciones mira mi mayor la mayor sol sostenido menor do sostenido menor y si siete mira que no me falte jamás son cinco posiciones la primera parte lleva ocho posiciones la segunda parte lleva solo dos posiciones y la tercera parte lleva cinco posiciones si quieres puedo repetir lo que es el coro en todas sus tres partes mira dice jamás te voy a repetir el último el último coro jamás 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 mis manos han sentido más piel que tu piel aquí piel porque hasta en sueños he sido fiel no dejaré de quererte jamás jamás no dejarás de quererme jamás 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 con un amor sin cadenas ni edad que no me falte jamás 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 y ese es el coro el coro como te repito en mi opinión lleva tres partes aunque a veces otra gente diga que solo es un coro solo lleva una parte con 17 posiciones pero bueno ya es cosa cada quien ese es como yo te la podría explicar la canción bueno eso es todo espero que te haya gustado te recuerdo que este es el último video que yo pongo en este canal el último video de guitarra ok si quieres ver los nuevos videos que voy sacando tienes que ir a mi nuevo grupo yo te invito a mi nuevo canal y espero que espero verte ahí ok hasta luego cuídate y espero que hayas disfrutado la canción y que le pongas feeling ponle sentimiento porque cuando tú le pones sentimiento le pones alma a tus canciones a lo que cantas no importa como lo cantes se va a oír bonito ok hasta luego cuídate ok Gracias.